... ...de una serie de cosas, de una serie de afirmaciones que se han producido en los días que nos han precedido y dejar claro que en ningún momento este Gobierno ha querido entrar en confrontaciones porque nuestra máxima obligación estaba en la responsabilidad de sacar a esta ciudad de la situación en la que se encontraba. Sabemos por convencimiento propio que la confrontación no conduce a nada, nada más que a una pérdida de tiempo estéril que no contribuye a mejorar la situación de la ciudad como todos queremos y deseamos. Han sido por parte de algunos representantes de esta corporación, sin duda, a veces con carácter ocioso y lo que en esta ocasión pretendemos es desmentir categóricamente algunas de las afirmaciones que se han vertido en los últimos días. Concretamente me voy a referir a seis de ellas, las traemos totalmente documentadas y solo responde a un anhelo, a un convencimiento de que no vamos a permitir ni mentiras ni medias verdades sobre la gestión de este Ayuntamiento porque este equipo de Gobierno se está dedicando desde el primer momento a trabajar con seriedad, con profesionalidad, cerca de la calle, de nuestros vecinos, en igualdad de condiciones para todos y perder tiempo en estar en dimes y en diretes, en responder y en contrarrestar todas estas cosas que conducen a contaminar y a embarrar la vida política. Sabemos ya por ciencia cierta que no conducen a nada, así ocurrió en la corporación anterior de los que pasarán a la historia como un triste recuerdo. Como les decía, me centro en ellos y aquellas personas que consideren que su trabajo es estar mintiendo y confrontando en esta ciudad, haya ellos. Nosotros desde el Gobierno lo que queremos y pretendemos es seguir trabajando día a día con la ilusión, la determinación, las ganas y las fortalezas que estamos demostrando porque eso es lo que los linarenses esperan de nosotros y créanme que es a lo que nos estamos dedicando todo el Gobierno, los trece concejales, todo y cada uno de ellos en sus responsabilidades y en sus obligaciones. Eso demandan los linarenses de nosotros y a lo que nos vamos a dedicar, pero de vez en cuando, por desgracia, tendremos que salir, sobre todo vinculado a declaraciones que ha hecho el señor Campos y algunas que otras personas más de la corporación. Me voy a referir concretamente a unas declaraciones que hacía recientemente, ratificó ayer el señor Campos, portavoz del Partido Socialista y diputado provincial, que decía que iba a convocar un pleno, daba incluso fecha, 26 de septiembre, incluso se arrogó la representatividad de Izquierda Unida para decir que tenían el número suficiente de votos para convocar un pleno extraordinario en el que se iba a hablar, entre otras cosas, de la situación económica de este ayuntamiento. Bueno, el equipo de Gobierno está deseando de hablar de la situación económica de este ayuntamiento y le aseguro que al señor Campos no le gustaría escuchar algunas de las cosas que nosotros, por prudencia y por profesionalidad, hemos preferido no decir, no es por nada, sino porque las vamos a solucionar y cuando las solucionaremos daremos cuenta de resultados de las mismas. Bueno, hay que aclarar lo siguiente. El señor Campos no puede decir a la ciudad que puede convocar un pleno. El señor Campos lo que puede hacer es unir una serie de votos, un tercio de la corporación, y solicitar al alcalde la convocatoria de ese pleno. ¿Con esto qué quiero decir? Que reside exclusivamente en el alcalde la convocatoria de plenos y la definición de los puntos del orden del día que van en ese pleno. Luego, el Partido Socialista y el señor Campos necesitan mejores asesores que le digan la verdad y que le orienten de forma adecuada para solicitar los plenos en tiempo y forma y asumir que aquí quien gobierna es el gobierno. Los concejales lo que pueden es instar, recomendar y proponer al equipo de gobierno. Luego está claro que, en última instancia, la responsabilidad es exclusivamente del alcalde y que, naturalmente, atendiendo a los tiempos preceptivos, pues convocaría a este pleno siempre según el criterio del alcalde. El alcalde es el máximo moderador de estos plenos. No puede la oposición convocar un pleno ni definir los puntos del orden del día que van a ir a ese pleno. En otro orden de cosas, recientemente también salía una polémica sobre la moción que presentaba el grupo de Linares. Primero, concretamente, estaba relacionada con la residencia de personas mixtas, de personas mayores, lo que tradicionalmente conocemos como el geriátrico de Linares. Y hacía una afirmación, en cualquier caso, que decía que este ayuntamiento no había hecho sus deberes y que no había trasladado a la consejería competente en los acuerdos de esta moción. Bueno, pues, de nuevo, categóricamente falso. El señor Campos ha mentido de nuevo. Pero no solo que ha puesto en tela de juicio la profesionalidad o el trabajo de este equipo de gobierno, que también, sobre todo, algo muy grave. Ha puesto en tela de juicio el trabajo de los funcionarios, de los responsables de los departamentos. Y se lo voy a demostrar de la siguiente manera. Documento acreditativo. Aquí lo tienen. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Adjunto, se remite acuerdo plenario sobre moción del Grupo Municipal Linares I relativa a la apertura del complejo de la residencia mixta de personas mayores de Linares. Geriátrico. Entrada en registro. 2 de agosto de 2019. ¿Cómo puede el señor Campos decir que este equipo de gobierno no ha hecho sus deberes? Y, sobre todo, lo que es más grave, peor, que los funcionarios de este ayuntamiento no han hecho sus deberes, no han hecho sus obligaciones. Pues, considero que esto también es importante reseñarlo y este equipo de gobierno no va a permitir que se digan cosas que no se ajustan a la verdad. En defensa del trabajo diario y constante que está haciendo este equipo de gobierno y, sobre todo, con el apoyo y la profesionalidad de nuestros funcionarios. Luego, ha habido también un problema sobre educación. Aquí se han vertido opiniones, problemas. Lo que ha hecho este equipo de gobierno desde el primer momento es algo muy importante, aumentar la partida que se dedicaba a mantenimiento y sostenimiento de nuestros colegios públicos. Esa es la primera medida que ha hecho y, en cuanto a generar controversia, de la que parece que se alimentan algunos políticos, más que del trabajo diario, porque a la gente le gusta la controversia y a lo mejor le gusta menos trabajar, pues decirle algo que nos parece simbólico. Hay una frase, reconozco de quien es que dice, dice, se puede engañar a algunas personas algún tiempo, se puede engañar a más personas durante más tiempo, pero nunca se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. En definitiva, el Partido Socialista no tiene el reconocimiento ni la autoridad legítima ni legal para dar clases sobre educación a ningún partido. Y menos a este grupo, a este gobierno que acaba de llegar a Andalucía y que acaba de llegar a esta ciudad. En educación no puede dar el Partido Socialista lecciones ninguna. Es más, algunos se rasgan las vestiduras defendiendo la educación pública y luego trabajan en los colegios concertados, algo que totalmente nos parece anecdótico, cuando menos, y permítanme la licencia de la sonrisa que en ningún caso es para generar controversia. Es para poner sobre la mesa la contradicción más que evidente en este asunto. Lo que sí hemos defendido este equipo de gobierno y la Junta de Andalucía en todo momento es que los padres tengamos la legitimidad y la libertad para elegir la educación de nuestros hijos con total y absoluta garantía de que ésta se puede producir con acorde a nuestros principios y nuestros valores. Algo que también ha sido peleagudo y en los últimos días está relacionado con la seguridad del botellódromo. Todos ustedes lo han conocido. El concejal delegado de Interior y el jefe de la Policía Local ya desmintieron las acusaciones del señor Campos y fueron concluyentes en las explicaciones técnicas. Con esto, ¿qué queremos decir? Que en ningún momento anterior a este que se está produciendo en la ciudad, los partidos políticos han hecho de la seguridad de los ciudadanos arma de juicio o tela de juicio. Aquí existe una norma no escrita que se llama la lealtad institucional que jamás aconseja generar desconfianza sobre la seguridad en una ciudad. Se dieron todas las explicaciones técnicas, los informes técnicos. Nuestros ciudadanos nos están diciendo que se sienten seguros. Está todo perfectamente controlado. Nunca Linares estuvo mejor, más vigilado y fue más seguro. Por favor, pedimos al resto de partidos políticos responsabilidad en este ámbito que no conduce a nada, nada más que a propiciar preocupación por parte de padres y de ciudadanos y que no aporta nada bueno. Por eso decirles que siempre en este ámbito los partidos fuimos responsables. La palabra es responsabilidad. No se pueden vertir opiniones de cualquier tipo vinculadas con la seguridad de las personas. En quinto lugar, me voy a referir a la polémica respecto a salarios y la diputación. Vamos a ver que a este equipo de gobierno hablar de salarios nos parece una soberana estupidez. Las personas cobran por su trabajo y la responsabilidad que asumen. Es más, esto nunca se debería de haber producido, pero bueno, puesto que han hablado, yo entiendo que solo hay que hacer un trabajo mínimo, no de investigación, sino de comprobación y mirar quién es precisamente el concejal que en esta corporación cobra más. ¿Y dónde está? ¿No vamos a hablar? Una labor de comprobación, no de investigación y comprobarán ustedes, como el señor Campos, liberado en diputación, también es concejal de esta corporación y otros que en otras circunstancias hablaron, solo hay que hacer una pequeña comprobación e investigación para observar que este nuevo gobierno ha sido austero desde el primer momento y responsable y que los salarios se definen con arreglo a las responsabilidades que se asumen y que naturalmente son legales y contempladas en las leyes vigentes. En cuanto al tema de la diputación, el señor Campos tiene que tener presente lo siguiente. El señor Campos es diputado porque los ciudadanos de Linares lo eligieron. Para ser diputado provincial primero hay que ser concejal. Eso es una obviedad, es una tontería porque todo el mundo lo conoce. El señor Campos lo que tiene que hacer en diputación es defender los intereses legítimos de esta ciudad. Eso es la máxima obligación que el señor Campos tiene que hacer en diputación. Yo también soy diputada en diputación. Lo que hacemos es desde el primer momento es defender los intereses de Linares porque somos diputados por esta jurisdicción allí. No reprochar desde allí colocando en primer lugar sus obligaciones como diputado como arma arrojadiza o como piedra arrojadiza para imputarla a este equipo de gobierno que lo que está haciendo es trabajar por esta ciudad, intentar no perder aquellas cosas que tenemos derecho que en algunas circunstancias han estado muy descuidadas por parte de otros partidos que no es el equipo de gobierno actual. Verán ustedes que no quiero entrar en matizaciones. Después me someteré a cuantas consideraciones ustedes consideren oportunas. Y luego algo que nos parece también muy importante porque ha sido reiterativo por parte también del señor Campos es el mensaje sobre las listas más votadas. Constantemente argumenta que ha sido la lista más votada. Consejos vendo que para mí no tengo. Cuando por ejemplo aquí ganó el Partido Popular unas elecciones y el Partido Socialista pues entonces se juntó con el Partido Andalucista o los miles de pactos que hay en otras circunstancias donde ganan otras fuerzas políticas y se configura una mayoría que representa el voto de los ciudadanos pues no hay nada que alegar. El Partido Socialista en esta ocasión no ha recibido el respaldo que a lo mejor esperaba como consecuencia de su división en el Parlamento de Andalucía y un nuevo gobierno configurado por distintas fuerzas políticas. Hemos cogido los remos de esta nave y estamos intentando recuperar el ritmo que había perdido la fortaleza y créanme que muchísimas veces achicando agua en muchas ocasiones. Por eso les digo que Consejos vendo que para mí no tengo el Partido Socialista que está haciendo lo habido y por haber para pactar no puede dar lecciones de ningún tipo en este ámbito. Decirles que el Partido Socialista representa el 28% de los votos que se han producido por parte de los ciudadanos en esta ciudad mientras que el equipo de gobierno representamos más del 50% y nuestro alcalde fue investido con el 60% de los votos de esta corporación. Esos datos son asépticos e incuestionables a todas luces y entonces no entendemos cómo el señor Campos hace de esto un caballo de batalla diciendo que ellos fueron la lista babotada cuando ellos lo que en realidad representan son el 28% de los votos de esta ciudad. Por eso le pedimos que sean veraces, que digan la verdad, que hagan juicios objetivos, que no metan elementos que distorsionen el trabajo y la convivencia diaria por cosas que no conducen a nada, que se dediquen a trabajar como lo está haciendo este Gobierno. Este Gobierno lo está haciendo con entrega total y absoluta, con profesionalidad, con especialización, muchas horas al día, todos los días del mes y con auténtica vocación de servicio a todos los ciudadanos por igual, sin distinción de barrios donde vivas, de situación personal o de edad que tengas y haciéndolo con total entrega como no puede ser de otra manera. Somos un Gobierno para todos y a ellos y a todos nos debemos, en definitiva, a la ciudad de Linares que es lo que ha tenido la fortaleza de unirnos a todos con diferentes maneras de pensar y distintos programas. Hemos sido capaces de confeccionar un programa único que sin duda será resolutivo y evolutivo favorable para Linares. Creo que, no sé si me he explicado bien o mal, yo me someto a cuantas preguntas me quieran hacer, pero no podía el equipo de Gobierno pasar por alto a estas afirmaciones que no estaban contribuyendo a nada bueno y que sí podían distorsionar la imagen que los ciudadanos puedan percibir o recibir de este Gobierno. Gracias por ver el video.